Después de dos años sin competencias nacionales juveniles, el equipo de voleibol masculino de sin fuegos categoría juvenil en 2022 se posicionó en el quinto lugar nacional. Con aproximadamente el 80% de los atletas concursantes en los Juegos Escolares Nacionales Juveniles del pasado año, rumbo a la próxima cita, entrenadores y atletas comentan de las condiciones en que realizan su preparación y sus expectativas para el 2023. El deporte no para, el deporte es lo que le da vida al pueblo cubano y nosotros somos parte de esa vida, estamos entrenando fuerte con las dificultades limitantes que tenemos, seguimos entrenando con los deseos y las fuerzas del primer día y con la intención de mejorar el lugar del año pasado, que el equipo nos repite el 80% del mismo y está en condiciones, a pesar de las dificultades que tenemos en el terreno, de lograr un buen resultado. Estamos luchando para el primero, a pesar de las condiciones del terreno y eso, pero todos estamos trabajando en colectivo y todo eso para mejorar cada uno. Yo voy a aportar toda la experiencia que yo tengo del equipo, a los jugadores no que entraron ahora, son que hay que ayudarlos mucho y todo eso. Yo vengo del escolar, ahí obtuve tercer lugar con una medalla de bronce y este año en el juguete debemos coger medallas. Actualmente Sinfocos tiene en equipos nacionales cinco atletas, de ellos tres varones y dos mujeres y uno de la categoría juvenil. Este nivel resulta de consagratorio para su clase equipos nacionales, que tiene como sostén el trabajo de atletas y entrenadores desde las categorías inferiores en la base, la cual constituye la mayor cantera del acto de rendimiento, donde se trabaja en el territorio porque en los ocho municipios de la provincia se potencia la práctica del voleibol. Deportivas Primitivo González, Noticias Uruguay.